Y este es tu grupo favorito mi niña Nubia Ya te sabes Suena el de sabroso Suena el de sabroso Suena el de sabroso Suena el de sabroso Miguel Tempos y su grupo Los Tempos Y este es tu grupo favorito mi niña Nubia Ya te sabes Suena el de sabroso Yip, yip, yip Suena el de sabroso 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 Yip, yip, yip Suena el de sabroso Yip, yip o intentas Yip, yip Yip, yip Yip, yip ¡Niña de mi corazón, yo solo te quiero a ti, niña no entiendo razón Como yo me enamoré, te quiero, mi niña bonita, tus ojitos, tu sonrisa, me enamoró Te quiero, te quiero, mi vida sin ti no es la misma, no Te quiero, te quiero, mi vida no es igual si no te tengo amor Niña de mi corazón, yo solo te quiero a ti, niña no entiendo razón Como yo me enamoré Miguel Tepo y su grupo, Los Tepos Niña de mi corazón, yo solo te quiero a ti, niña no entiendo razón Como yo me enamoré, te quiero, mi niña bonita, tus ojitos, tu sonrisa, me enamoró Te quiero, te quiero, mi vida sin ti no es la misma, no Te quiero, te quiero, mi vida no es igual si no te tengo amor Niña de mi corazón, yo solo te quiero a ti, niña no entiendo razón Como yo me enamoré Niña de mi corazón, yo solo te quiero a ti, niña no entiendo razón Niña de mi corazón, yo solo te quiero, mi vida no entiendo razón Te eres el пожалуйста, tu serás el niegén Niña de mi corazón, yo solo te quiero, mi corazón sea Te eres mi alegría, mi amor Tesoro zamoré Inc 얼마나 de홍camos un intro Ticho parca, ya nos cuentas con bien Ya era hora Y esto se va Para el magnífico Intreto Vázquez Allá en Rosel New Jersey Guepa puerta Ojos de miel Con miel Yo me enamoré De una linda mujer Labios tan hermosos Que saben a miel Ojos de lucero Como el manantial Su figura linda Es sensacional Cuerpo de una diosa Tú tienes mi amor Tú eres tan hermosa Eres mi ilusión Yo te quiero mucho Con el corazón Un amor tan grande Que tú tienes mi amor Que tú tienes mi amor Yo me enamoré Yo me enamoré De una linda mujer Labios tan hermoso Labios tan hermosos Que saben a miel Ojos de lucero Como el manantial Su figura linda Su figura linda Es sensacional Cuerpo de una diosa Tú tienes mi amor Tú eres tan hermosa Eres tan hermosa Eres mi ilusión Yo te quiero mucho Con el corazón Un amor tan grande Tú tienes mi amor Hueva, 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 hueva Hueva, hueva Hey, yo Y una rola más ¿De quién? El internacional Rojas, rojas, rojas Y los magníficos De la cumbia Hueva, hueva, hueva Chichapon Se es Mi cumbia Me cumbia Yo ему ya Sin Sal De la cumbia Si Jun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una más de Publicidades Fernández y el famoso Lalo, la organización padrinos de la cumbia. Suena. Y si quieres, cumbia. ¡Gózalo! Agustín Flores y su carnal Ismael. Y la organización que hace los éxitos, padrinos de la cumbia. Oye nada más que cumbión. Y este es el estilo y el sabor para Lady Solidera. Conmigo latino y el bad boy de Jardincita, la bella, Clapa Guerrero. ¡Suena! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha pasado un año que estoy sin tu amor, desde aquella vez cuando te dije adiós, crucé la frontera con mucho dolor, destrozada mi alma y mi corazón Quiero regresar, quiero estar junto a ti, me paso los días llorando por ti, no puedo seguir si no estás junto a mí, con todo volveré para vivir feliz Y este es un éxito, de tu coqueto smiley, hasta Nueva York Si vieras que triste es mi vida sin ti, me imitan al cine y no quiero salir Llevo tus recuerdos en mi corazón, extraño no verte y extraño tu amor Quiero regresar, quiero estar junto a ti, me paso los días llorando por ti No puedo seguir si no estás junto a mí, con todo volveré para vivir feliz Música 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 Y este es el estilo y el sabor Música 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 Esta es una más de Eddie Pérez y cómo la baila en el Bronx Nueva York. Y si quieres cumbia. 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 Música Grupo Estelares de la Cumbia Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo está bailando ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo está bailando ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo está bailando ¡Suscríbete al canal! 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 El imaginante El imaginante Estoy solo con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que te marchaste Que tus besos y tus caricias fueron falsos Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este pobre corazón Que te olvide y que ya deje de sufrir Y no puedes, no puedes olvidarte, mi amor Olvidarte, olvidarte, mi amor Y no puedes, no puedes, mi amor El imaginante El imaginante Estoy triste con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos y tus caricias fueron falsos Y ahora mis noches fueron falsos Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ya deje de sufrir Y no puedes, no puedes olvidarte, mi amor Olvidarte, olvidarte, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Y no puedes, no puedes, ajos Mi amor, mi amor, mi amor Sen Joan d casas Muy�� Enrarsez Enrarsez Yo no sé, dime por qué, cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti, mi corazón se siente así Ay, 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 el amor por fin llegó, por fin llegó Con su mirada me enamoró Me enamoró, me enamoró Pedro Castillo, yo te lo dije Esto sí es amor, yo me busco mi vida Yo no sé, dime por qué, cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti, mi corazón se siente así Ay, 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 el amor por fin llegó, por fin llegó Con tu mirada me enamoró Me enamoró Música Música Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el amor por fin llegó Música Música Todo el mundo está bailando Esta juca mexicana Ay, que todo el mundo está bailando Esta juca mexicana Música Oye nada más que tu viol Música Música Oye nada más que tu viol Música 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 Todo el mundo está bailando Esta juca mexicana Esta juca mexicana Ay, que todo el mundo está bailando Esta juca mexicana Música Y si quieres cumbia Música 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 Y ahora comprendo Porque estaba rara Era porque alguien más Tu vida ilusionaba Y yo que creía Que la culpa era mía Todo te lo entregué Mi amor y sin medida Y hoy me dejas vacío Me tiras al olvido Música Pero, te voy a olvidar, porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más, sí puedes ser feliz Pero, te voy a olvidar, cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Pero, te voy a olvidar, porque estoy seguro que tú nunca volverás Te voy a olvidar, porque estoy seguro que tú nunca volverás Chorillos, cumbia Eso sí es amor Échale, échale, échale sabor Música Música Que sea de mí, lejos de tu amor Música Porque a dónde voy, si no pienso en ti En tu corazón, la dejaste reír Pídeme perdón, deja de sufrir Si tú la quieres, mira no lo niegues Las mujeres, no me gustan ya Si tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más Yo y Dios cumplía Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Las mujeres, no me gustan ya Si tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más Música Eres la cosa más bonita Tu labio me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez Haces mil años Tal vez por eso tengo miedo Porque de mí todo es sincero Más tengo una petición No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vivanteles Con ritmo y sabor Oye Julio Esto sí es amor No me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Sabes mi amor Yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado Ya lo nuestro superé Y no lo busques más Que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado Y he encontrado tu querer Y échale roja Que venga el sabor Ahora Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Oye nena no me busques ahora Pues el tiempo de amarnos Y te duele el ayer Oye nena no me llores ahora No me digas que me amas Que esto no puede ser Tú bien sabes que después de marcharte El consuelo en mi alma me lo dio otra mujer Y es que el tiempo ha pasado en mi vida Y en tus brazos me arropo encontrando el querer No me busques No me busques, no me busques, no me busques No me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques No me busques, vida mía Ni me llores, corazón No me busques, vida mía Ni me llores corazón Tú te fuiste y olvidaste La remesa de amor Sé que estás arrepentida Pero tú me hiciste sufrir Ya saliste de mi vida Y ya no eres la razón de mi existir Póndale sabor Oye nada más que cuñón No lo niego que tú fuiste en mi vida La primera mujer la que me enseñó a amar Aún olvido los momentos tan bellos que a tu lado pasé Y no los voy a olvidar Y llorando con el alma en pedazos Yo sentía que mi vida se iba a acabar Tú te fuiste sin decirme ya nada Pero ahora ya es tiempo del punto final No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, no me busques, no me busques No me busques vida mía, ni me llores corazón Tú te fuiste y olvidaste, la promesa de amor Oye que sabor, con el magnífico mayor, el magnífico rojas, rojas, rojas Esa no, y si tienes una No me busques vida mía, ni si tienes una No me busques vida mía, ni si tienes una El imaginante Música Enamorado de ti No existe mujer en el mundo, que yo quiera como tú Vivo locamente enamorado Me enamoré de tu sonrisa, me conquistaste con tu mirada Ya pasé tan poco tiempo, solo de ti estoy enamorado Y esto es para que lo baile, mi carnalito, Raúl Martínez Enamorado de ti Porque tú eres mi sueño más anhelado La razón de mi existir Mujer hermosa Soy un loco enamorado Loco por ti, mi amor Loco por ti, mi amor Desde Toluca, Estado de México Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado Loco por ti, mi amor 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 Confundiendo tu sentido Este amor es tan raro Un día nos peleamos Y al otro estamos bien Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no, es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor, es una obsesión Maldita costumbre que me atrapó Ya no me haces bien No me haces bien Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Música Este amor es tan raro Un día nos peleamos Y al otro estamos bien Música Un día nos amamos Al otro nos odiamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no, es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor, es una obsesión Maldita costumbre que me atrapó Ya no me haces bien No me haces bien Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Me eleva hasta el cielo Me arrastra como el mar Me une hasta el infierno Y me vuelve a levantar Me eleva hasta el cielo Me arrastra como el mar Me une hasta el infierno Y me vuelve a levantar Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si ven que estoy llorando es por tu amor Si ven que estoy llorando es por tu amor ¡Cumbia! Le llama la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se vaya a arreglar Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Y no hay mujer fea Sino mala arreglada Y desecha un olor a desamor Y desecha un olor a desamor Y desecha un olor a desamor La muñequita fea Y desecha un olor a desamor Y desecha un olor a desamor Un olor a desamor Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla, y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea, y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio, y desecha un olor a desamor Y desecha un olor a desamor La nueva orquesta sondera Guepa, guepa, guepa Ya vi mi niña bonita, te gusta la cumbia Mi niña bonita, porque sabrosita, mueve tu cadera Mi niña bonita, mueve tu cadera Mi niña bonita Ya vi Música 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 Mi niña bonita, ¿dónde están? Música 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 Mueve tu cadera, mi niña bonita Mueve tu cadera Mueve tu cadera, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita